La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las voy a nombrar juntas con todos Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, volar y dejarse caer en los brazos de una dama Pero en los brazos de su hermana, volar y dejarnos caer, ay mamá Me agarra la bruja, me lleva al cenizo, me mueve de maceta y un calabacito Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se corta la piedra, la piedra, la piedra Ay, no hay nadie rivales, millones de cuantas criaturitas te ha chupado usted Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Diego Diego No hay nadie revenuji Claro Que te acompañe Que te acompañe Ahoraf Es que la verdad No hay nadie Ya te vas de Sanmigo y ahora le vas a chupar a tu marido el oído, a tu padre el oído y ahora le vas a chupar a la mamá. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Y ahora le vas a chupar a tu marido el oído. Gracias por ver el video.